¿Qué es la capacidad de ponerse en el lugar del otro? Es algo muy importante. Siempre los seres humanos, especialmente cuando ya se alcanza ese nivel de reconocimiento internacional que tuvo Saeed, tienden a ver el mundo desde su propia perspectiva. Él tenía una capacidad enorme de ponerse en el lugar del otro. Cuando definía a los palestinos como las víctimas de las víctimas, estaba introduciendo un concepto muy único, y es que se puede ser víctima de una víctima. Y por tanto también hay que reconocerle a quien te está oprimiendo ese carácter de víctima y por tanto de sufrimiento. Es el sufrimiento de aquellos que han sufrido y eso es algo muy importante. Pero su valentía, su coraje, la capacidad que tenía de mantener su discurso frente a todos en momentos en que recibía el rechazo tanto de palestinos como de israelíes, y siempre mantuvo una enorme valentía. Su legado es el legado de la independencia, del compromiso con la verdad y del humanismo. Su independencia porque siempre tuvo claro que no puede haber ningún tipo de concesión o de entendimiento como intelectual con el poder, siempre fue absolutamente independiente y eso es una gran influencia en todo el mundo intelectual. No he conocido nunca a un intelectual estuviese o no de acuerdo con la visión, con las ideas de Said, siempre le reconocieron esa influencia como intelectual. El compromiso con la verdad, porque para él, igual que para su admirado Vico, Jean-Baptiste Vico, la verdad es lo más importante y hay que ser capaz de decirla, aunque sea duro a veces, aunque sea difícil, y el humanismo porque toda su obra académica, pero también su obra política, está impregnada de esa visión humanista, de respeto al ser humano, de potenciación de los valores humanísticos que lo convertían casi en una especie de pico de la mirandola moderna. Gracias por ver el video.